saludo napoleón para ti para toda la audiencia de tu programa 24 horas y especialmente para los suscriptores de tu canal bravo 24 pero se ha puesto o estuvo de moda por unos días y ha traído de nuevo al recuerdo de mucha gente la miniserie chernóbil o mejor dicho con la miniserie chernóbil se ha traído de nuevo a la memoria el la tragedia de chernóbil y creo que es interesante que las nuevas generaciones y las que no somos tan nuevas generaciones y que se nos olvidó lo que fue chernóbil tengamos la oportunidad de ver lo que en efecto fue una de las tragedias humanas más importantes del siglo 20 y digo tragedia humana porque detrás de toda tragedia detrás de toda omisión detrás de toda inacción hay una tragedia de la humanidad y las los paralelismos pueden ser muchísimos hay momentos en los cuales los regímenes tiránicos los regímenes dictatoriales se muestran en todo su esplendor cuando se trata de convertir tragedias en desgracias porque por ejemplo haciendo la comparación con lo que fue recientemente el caso de la central nuclear de fukuyime en japón y lo comparamos con lo que fue chernóbil nos damos cuenta de que si bien fue una tragedia que se asocia también a cuestiones de mantenimiento o de la propia inseguridad que puede generar una planta nuclear vemos la diferencia en cuanto a la información en cuanto a la aplicación de los protocolos de evacuación en cuanto a la transparencia en la toma de decisiones y sobre todo y lo más importante a la búsqueda de colaboración y de cooperación con organismos internacionales a la hora de que la tragedia ocurre sin verificamos la historia real de chernóbil nos damos cuenta de que el principal problema fue la poca transparencia en la información la negativa a pedir ayuda a organismos internacionales para no verse con debilidad o para no mostrar en todo su esplendor la incapacidad soviética para manejar un tema tan delicado como una central nuclear y además de eso la opacidad en la investigación que dura hasta el día de hoy lo que hasta el día de hoy los resultados de las investigaciones son opacas no pasa igual en otros casos se puede hacer una comparación por supuesto pera con manzana pero de alguna manera ayuda a ilustrar las cosas cuando ocurre por ejemplo un huracán en cuba cuando se trata de evacuar a la gente cuando se trata de atender a los a los damnificados cuando se trata de informar sobre lo ocurrido siempre las informaciones son opacas comparemos por ejemplo lo que fue la tragedia de vargas de cómo frente a una situación en la cual el tema era político electoral y además de eso mostrarse o decir públicamente que lo que estaba ocurriendo era más grande de lo que se hubiese podido imaginar haberlo hecho hubiese salvado vidas y no fue así de tal manera que una tragedia natural se convierte en una desgracia humana como una tragedia nuclear se convirtió en una desgracia humanitaria como es como es el caso de chernóvil con sus consecuencias que hasta el día de hoy se mantiene en conclusión yo creo que si algo se puede decir de chernóvil de su caso de la miniserie y de cualquier evaluación que se haga con respecto a ella es que la mayor desgracia que tiene que tiene la humanidad son las dictaduras porque las dictaduras siempre ocultan las tragedias y las convierten en desgracia porque como la dictadura tiene que mostrarse fuerte como lo que busca fundamentalmente es la fortaleza frente a los suyos frente a sus pares y frente a los externos cualquier situación que pueda verse como muestra de debilidad porque parece ser que las tiranías las dictaduras sienten que una tragedia natural puede ser una muestra de debilidad como si no le puede ocurrir a cualquiera cuando ocurre una tragedia natural o cualquier tipo de tragedia accidente o lo que sea lo que termina pasando lo que termina ocurriendo finalmente es que las dictaduras buscan o al momento de ocultarla ocultando las tragedias sus magnitudes y sus consecuencias terminan es convirtiéndola en una gran en una gran desgracia lamentablemente la humanidad no ha aprendido y seguimos teniendo dictaduras y tiranías y siguen y siguen ocurriendo tragedias que se termina convirtiendo en grandes desgracias todo por una polio un saludo para ti y para toda tu audiencia